Demasiado tiempo tirado en mi casa Creo que la cagué y es que dormí a caer De noche me duermo solito en mi cama pero Sin cerveza de esta noche no pasa Que de marufa las caminas por las calles De mi yo lo so, así se hace de noche Cada destello es la luz de una estrella Que mezcla ilusión y alcohol en mi botella Ven, esta noche voy a salir por ahí Por donde se se esconda para irse a dormir No te preocupes que la esconde el reloj Pa' que nadie nos diga ni hola ni adiós Déjame sentir el miedo por tus ojos Déjame olvidar el sueño con tu cuerpo Vamos a beber cerveza y a subir al cielo Hay que pillar un vuelo para vivir de nuevo ¡Gracias! 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 Si es que puedes poner puertas al campo Ven, esta noche voy a salir por ahí Por donde se se esconda para irse a dormir No te preocupes que la esconde el reloj Pa' que nadie nos diga ni hola ni adiós Déjame sentir el miedo por tus ojos Déjame olvidar el sueño con tu cuerpo Vamos a beber cerveza y a subir al cielo Hay que pillar un pelo para vivir de nuevo ¡Gracias! Si es que pelos cantos ¡Hospital Española! ¡Gracias! ¡Gracias! Pichos! ¡Gracias! 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 ¡En!! Este sujetool ¡Gracias!